Bien, vamos a interpretar Palomas que andan volando Ahí para todos ustedes Esperando que lo estén pasando bien Y... ¡Venomás! Palomas que andan volando Les pagaré las albricias Tan solo porque me extraerán De mis amores noticias Cárcel de Guadalajá Pinta de cuatro paredes Tocan cierran a los hombres Por las sin grandes mujeres Ya te dijo que no vengas A la cárcel a llorar Las penas que no me quise No me las veis No me las veis No me las veis Ay, qué tristeza es la mía Sin esperanza Sin esperanza Y sin nadie Llorando Mis tristes Penas Y recordando A mi madre Gracias, gracias Eso, padrino Venga Mi gusto es Venga, háganos con eso Vamos a interpretar la canción Claro que sí Mi gusto es para todos ustedes ¿Quién me lo quitará? Mi gusto es ¿Quién me lo quitará? Solamente Dios del cielo Me lo quitará Mi gusto es Que la muerte echa para mi mal Lo que en eso Lo que en eso Que al cabo Mi gusto es Mi gusto es Mi gusto es Mi gusto es ¿Quién me lo quitará? Mi gusto es Solamente Dios del cielo Me lo quita Mi gusto es Mi gusto es ¿Quién me lo quitará? Que la muerte echa para gritará Mi gusto es Con penasos Con penasos Con penasos Y al cabo Mi gusto es Mi gusto es Pero chaparrita Yo te de Seguir amando Mi gusto es Pero chiquitita Yo te de Seguir los pasos Adonde esté Aunque me den De balazos Yo penasos Yo penasos Que al cabo Mi gusto es Grande Gracias Ahí está Eso padrino Bien